Aquí voy a poner una película aquí en el Smart TV Para... Miren nomás Y aquí para hacer de... Desayunar o cenar mañana en la noche Porque aquí vamos a estar varios días El baño que nos tomó Sus toallas Su jaboncito para manos Su champuzito Algo bien, algo bien plebe Acá se va a hacer la cama Y aquí está la... El closet Vean y chequense nomás Chulada Y aquí estábamos hace rato Platicando Con esta hermosa y maravillosa vista A la vista del mar A la vista de los hoteles Disfrutando una cervecita Y aquí con esta vista en los hoteles Y aquí andamos Disfrutando De la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México Unas merecidas días de descanso Como nos lo merecemos Así de como la ven plebe Está bonita la habitación va Y vamos a poner una... Una película A ver que vemos ahorita Bueno... No es nada bueno No es nada bueno Vamos a ver una película Para ver qué onda así que nos despedimos porque vamos a ver una película y ya tengo sueño nos vemos y que descansen, buenas noches, bye